Vamos a ir fuera porque te voy a presentar a un nuevo superhéroe. El equipo de ciencia del hormiguero, amigos. Un fuertísimo aplauso para Glow Stickman. Allí lo tenemos. Con unas pintas infames. ¿Qué tal, Keyer? Glow Stickman. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a competir a Keyer en una lanzadera de un cohete. ¿Cómo está hecho este cohete? Si se llama Glow Stickman, tiene que estar hecho con Glow Stick. Estos palitos que todo el mundo conocemos de las bibliotecas. Os explico el funcionamiento. Es muy sencillo. Lleva un líquido liberado ya dentro de la barra de plástico. Y luego lleva una cápsula de cristal donde hay otro componente. Si nosotros cogemos la barra, la rompemos. Rompemos el vidrio. Los dos componentes se mezclan y se da una reacción de quimio-luminiscencia. Es decir, entre los dos reaccionan y la solución que se da libera la luz. Lo que hemos hecho es vaciar muchísimas de estas barritas para llenar la botella. Ahora mismo tenemos uno de los componentes por un lado y el otro por el otro. Si nosotros cogemos, destapamos, ponemos en boot y lo he hecho. Enseguida, fijaos, reaccionan entre ellos. Y mioluminiscencia y se libera energía en forma de luz, como os decía antes. Bien, una vez que tenemos nuestra botella, vamos a colocar la botella en la lanzadera que lleva Keyer sobre su casco. Así, girada, tapada para que no se escape el líquido con ese artilugio que veis allí. Que veis que lleva una manguera porque lo vamos a conectar a un compresor de aire. Lo que queremos es meterle aire a presión dentro de la botella. De tal forma que llegará un momento que el aire tiene que salir por algún lado. ¿Por dónde sale? Por la boca de la botella. Pero por el principio de acción-reacción, toda la energía que se libera por un lado, tiende por el otro. De tal forma que saldrá disparado como un cohete y pintará de ilusión esta caja lunar que hemos hecho donde Keyer estará metido. A ver si este nos sale. A ver si este nos tiene que dar. El cohete fluorescente. Nosotros nos vamos a poner aquí detrás de la mampara. Y los chicos van a proceder a colocar primero en la lanzadera del casco. Mueven un poquitito para atrás para colocarlo bien. Lo están arrastrando como un muñeco. Sí, con poco cariño. Se lo lleva Galvez como si fuera un tentetioso. Ahí le ponen la botella perfectamente colocada en la lanzadera. Eso sí que es semen de fuerza, eso que brilla y todo. Sí, sí. Ahora conectará la manguera Galvez al compresor de aire. Ahí está. Y directamente será Keyer el que maneje el manómetro. Keyer está más tenso que un arco. Se ha quedado piecito. A ver, el líquido ese, tóxico, tóxico, sí que debe ser. Sí, debe ser, sí. Está preparado y vamos a ver. Espera un momento que todavía no está conectado. Conecta Galvez cuando quieras. Conectamos, segundo. Y cuando quieras, Keyer, haz la cuenta atrás. Tú llevas el mando, Keyer. Oye, tu huevo. 3, 2, 1, ignition. Está presión. ¡Sí! Ha dejado un reguero como en su suerte. No sé. Vamos a ver la cámara porque ha quedado bien, pero ha salido tan recto. Claro, que no queríamos que chocara contra las paredes. Ha quedado perfecto este, sí. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y vamos a ver, tiene que haber una super lenta. ¡Gol! Muy bien. Y... Muy bonito como sale. Vamos a ver esta. Ahí está. Ahí está. Está cayendo todo en la cabeza. No, en la cabeza. En la boca. No sé si de vuelta le ha dado como mortadelo o no, de milagro. Está bien, Keyer. Vale, vale. Todo bien. Todo lo que sube bajo. Bueno, pues con esta y baje. Qué bonito. Manuel, te digo hasta luego, cuando quieras vuelve. Ahí viene el chico.